Yo me llamo Paola, pero en el anuncio me llamo Paola. Y siempre tengo 21 años. No hay reconocimiento del trabajo sexual. No somos ilegales, pero tampoco sos legal. O sea, yo creo que es súper necesario y más proyectos de nosotros. ¡Vuelo a verte! No es un trabajo digno para lo que es la sociedad, porque si no tendría mi contrato, mi nómina y mis cosas. No tuve un embarazo bonito, la verdad. De eso de que te cuidan la barriguita y todo. Nada. Un día podríamos hacer algo, ¿no? A conocernos mejor. En el campo dormimos juntos. Antes no podía ni pedirle a un restaurante ni nada. Me entraba un terror por dentro. Yo tengo mis rayadas, tú tienes mis rayadas, ¿sabes? Y si se juntan las dos es un caos. Y yo lo que no quiero es que esto acabe, ¿sabes? Ah, ok, esto es peligroso. Yo no vuelvo a decir en un taxi que soy trabajadora sexual. No se puede confiar la justicia ni ninguna mierda legal, porque al final pasa esto, ¿cachai? Que la víctima termina pagando hasta el puto juicio. Decir que una es trabajadora sexual ya en este mundo en el cual ser trabajadora sexual es una de las peores cosas que podría suceder, o sea, ya es un mundo. Y soy muy valiente para hacerlo. Pero bueno, la vida es así. No la he inventado yo.